La descarbonización es técnicamente posible y, además, brinda beneficios para la sociedad. Me parece súper importante siempre recalcar que esto no es un proceso nuevo en Costa Rica. El proceso de transformación que Costa Rica ha venido dando, de hecho, arrancó a mediados del siglo XX, ya por allá en 1950. Costa Rica, en una visión de largo plazo, empezó su transformación de la matriz eléctrica. Entonces, en ese momento Costa Rica contaba con una matriz eléctrica no tan renovable y se visualizó esa transformación tecnológica y hoy en día nos lleva a una posición muy privilegiada para el país, en la cual podemos decir que la matriz eléctrica de Costa Rica es prácticamente renovable en un 100%. Eso se vio complementado alrededor de 1980 con una serie de leyes y reglamentos que buscaban proteger el bosque en Costa Rica y que hoy en día nos permite decir que Costa Rica cuenta con aproximadamente un 60% de la cobertura boscosa. Entonces, este proceso de descarbonización en Costa Rica lleva sus etapas y hoy en día el país trabaja hacia la descarbonización de su sector transporte. Vemos que el sector transporte emite el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Costa Rica. De ahí que esa transformación tecnológica que podemos hacer en este sector será el tercer gran pilar para que Costa Rica alcance esa carbono neutralidad al 2050. En el 2019 Costa Rica lanzó su Plan Nacional de Descarbonización que nos marca esa hoja de ruta compatible con la última ciencia climática y nos brinda esa transformación tecnológica en los diferentes sectores de la economía. La Academia, representada por las diferentes universidades y los diferentes centros de investigación, están llamados a informar con la última ciencia a los diferentes tomadores de decisiones. En el caso particular de Costa Rica, una alianza muy interesante, muy bonita, se ha llevado a cabo entre la Universidad de Costa Rica y la Dirección de Cambio Climático, en la cual nosotros informamos a la Dirección de Cambio Climático sobre esas estrategias de largo plazo y la costo-efectividad de estas estrategias. Eso les permite a todos los tomadores de decisión visualizar los beneficios y las repercusiones que tienen estas estrategias de largo plazo. Hemos buscado la participación ciudadana de los diferentes sectores, integrándolos siempre desde una primera etapa para que se sientan empoderados de las diferentes estrategias que se vayan planteando. Hemos integrado el sector privado porque ellos finalmente son muchos de los que van a tener que implementar estas estrategias. Entonces, integrándolos desde una primera etapa nos permite garantizar hasta cierto punto esa satisfacción de las diferentes estrategias que se están planteando, el brindar opinión, brindar las diferentes preocupaciones que tienen de esta estrategia. Esas preocupaciones finalmente nosotros las modelamos en los diferentes modelos que tenemos en apoyo de la Dirección de Cambio Climático y brindamos retroalimentación a los actores y les decimos, bueno, esa preocupación que usted tiene es válida de acuerdo a la ciencia climática o no es válida de acuerdo a la ciencia climática. El responder esas preocupaciones con ciencia les permite a ellos entender e informarse y decir, bueno, sí, quizás esa preocupación que yo tenía anteriormente no es tan significativa. Y por ende, los involucra aún más y los empodera de esta estrategia a largo plazo.